El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón saluda y rinde homenaje a la mamita candelaria y te recuerda las prácticas para evitar y prevenir el cáncer de piel. Utilizar sombrero de ala ancha que cubra el cuello y las orejas. Protegerse del sol con sombrillas. Aplicarse protector solar media hora antes de exponerse al sol. Y repita esta acción cada tres a cuatro horas entre las diez y cuatro de la tarde. No exponer a niños menores de un año al sol. Consuma frutas, verduras y agua. Contamos con la especialidad de oncología para la detención de los diferentes tipos de cáncer. Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, cincuenta y dos años al servicio de la salud de la región. Programa estratégico de prevención y control de cáncer.